Y así que sigamos al tiro, al tiro Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que sea el destino Caminando fue lo que fue Hay a Dios que será mi vida Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo sé que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacarán mis manos y mi boca Que me arrancarán los ojos y el barajo Será que la necedad parió pormigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asomir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que sea el destino Caminando fue lo que fue Hay a Dios que será mi vida Yo me muero como vivir 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 Gracias.